El hecho violento se popularizó en las diferentes redes sociales cuando el menor de edad fue maltratado vilmente por tres niños, una niña de 11, otro de 10 y dos de 12. Este hecho se registró el pasado viernes en el sector Los Cepeda del Distrito Municipal Guayabal en el municipio de Puñal, en la provincia de Santiago. Al conversar con la madre de la víctima Yudelka Paulino de 24 años de edad, ella indicó que su hijo no vive con ella sino con su padre, ya que ellos están separados desde hace tres años. En la escena se puede observar como el niño de nueve años fue amarrado con una cuerda, mientras que los demás lo golpeaban, lo intimidaban con palabras o cenas, disparándole con una pistola de juego en diferentes partes de su cuerpo. Que eso no se puede apoyar y que con eso, que a mano de justicia, que no se puede quedar así, porque después otro día lo vuelven y lo hacen, hasta uno ten y yo y dale que más hay niños. Ellos le dieron hasta hoja a comer, le dieron mida de perro a comer, me lo amarran. Es un hecho muy lamentable porque todos los que están involucrados en este caso son familias y queremos que se resuelva de la mejor manera y que no haya conflicto entre las familias, ya que somos familias. De ahora que los muchachos tengan 20 años, va a ser 50 parejos, ¿cuántos piensan una cosa así? Yo en la exposición es, Tarrega, cinco años cada uno. Luego de que el video del maltrato fuera viral en las diferentes redes sociales, fue cuando la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, la magistrada María Dolores, se apoderó del caso y citó a los padres de los implicados. Mientras que Emiliana Cepeda, abuela paterna del menor maltratado, calificó como un abuso lo que hicieron con su nieto. Que son niños inocentes que tienen que estar bajo la responsabilidad de su padre y su madre y que está muy mal esa acción que ellos estaban haciendo porque son inocentes. Y lo que estaban haciendo eran cosas como si tuvieran la mente abierta de adultos. Dijo que de la forma de que su nieto fue agredido solo se ve en película. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.